Si bien Hardata TV es en sí mismo un sistema de play out, tiene todo un ecosistema alrededor que lo convierte en una verdadera plataforma de gestión de archivos. Hardata TV nace con un concepto básico de ser un sistema integrado en un hardware muy probado, y muy sólido, como es la línea PowerEdge de servidores de Dell. Trabajaron juntos nuestros equipos de desarrollo con los equipos ingenieros de la firma Dell para lograr esta integración perfecta y este equilibrio entre hardware y software. Pero además existe toda una cantidad de diferentes arquitecturas que se pueden armar y de elementos complementarios que lo transforman en un sistema muy poderoso, en una plataforma muy poderosa, en donde prácticamente todas las funcionalidades de un canal de televisión se pueden incorporar en esta plataforma. El servidor de Dell es un servidor de muy alta disponibilidad, con fuentes redundantes, con discos en RAID 6, también con redundancia, de paridad, y todos los dispositivos son hotswaps, es decir, que se pueden retirar y reemplazar en caliente, tanto fuentes como discos. Pero, si uno quiere un esquema de más alta disponibilidad, podemos hacerlo agregando un segundo servidor de Playout, conformando un esquema que nos va a permitir tener dos señales. en donde hay dos servidores funcionando, uno que funciona como Master y otro que funciona como Slave. Y entre estos dos servidores existe una sincronización que me va a permitir replicar todos los materiales del Master en el Slave, todas las programaciones y todas las acciones que se ejecutan sobre este servidor, que es el que está haciendo el Playout, en el Slave. De modo tal de que yo voy a tener dos señales de video, que van a ser idénticas, que van a ser mis salidas, de modo tal de que si yo tengo esta señal en el aire, la otra está funcionando como un backup, siguiendo exactamente la misma funcionalidad de la primera. Es decir, que van a estar los dos sistemas emitiendo exactamente en el mismo frame, en el mismo momento. Esto nos aporta un esquema de alta disponibilidad y de tolerancia a fallos que es muy, muy, muy eficiente. Más allá de la seguridad que tiene cada uno de los servidores. Porque yo puedo poner estas dos señales, las puedo poner en mi Switcher Master, de modo tal de que simplemente, si algo le pasa a la señal principal, simplemente ponchando la segunda, puedo darle continuidad a mi emisión sin ningún tipo de inconvenientes. Pero además, la plataforma Hard Data TV se combina con un storage de tipo NAS, que además tiene un gestor de archivos. Es decir, que es una especie de Miniman, en donde yo voy a poder almacenar materiales, catalogarlos, hacer búsquedas y recuperarlos, generar programaciones sobre este servidor y transportar los materiales que están programados a los servidores de Playout. De modo tal de que mis islas de edición van a poder estar trabajando contra este NAS. Todos los puestos de edición van a trabajar sobre esto, generando todos los materiales e indexándolos en la base de datos. Además de esto, tenemos dos productos más. Uno que se llama Hard Data TV Office, que también va a trabajar contra el NAS en el caso de que existiera y en un esquema de un único servidor, trabajaría directamente sobre el servidor. Y este puesto de Office es un puesto que tiene una interfase muy parecida a la del servidor de Playout, simplemente que no cuenta con la ventana de emisión. Es decir, que tiene todas las posibilidades. Desde acá se pueden hacer las programaciones, se pueden hacer los proyectos de gráfica y de generador de caracteres y además se pueden hacer todas las tareas administrativas correspondientes, como sacar reportes y demás. Y un último producto, que es lo que nosotros llamamos Master Control, que es una especie de control remoto de los servidores que los maneja en forma remota, para que el caso en donde el servidor no esté directamente donde está el agente de operaciones y se encuentre, por ejemplo, en una sala de racks que está distante del control de emisión.